¿Cuál es el partido de la Católica? Bueno, va a ser un partido muy intenso. O'Higgins viene bien, viene con confianza, le viene ganada a la Católica. Equipo difícil, presiona muy alto y bueno, tiene jugadores determinantes. Nosotros intentaremos hacer nuestros juegos, ir tranquilos, no desesperarnos por la posición que tenemos en la tabla y seguir creciendo como plantel. Que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Los jugadores, está más que claro que están dejando todo. Solo tenemos que esperar ese golpe de fortuna y la fortuna hay que buscarla. Así que bueno, este es un lindo momento para dar el salto. Un partido sumamente difícil. Creo que O'Higgins tiene muy buenos jugadores, de mucha calidad, de mucha jerarquía. Va a ser un partido intenso y que esperamos de una vez por todas tener una racha de partidos ganados bien. Creo que cada vez me voy sintiendo más cómodo. La confianza que tiene el cuerpo técnico y mis compañeros hacia mí creo que me da mucha confianza para afrontar los partidos. Si bien nos han dado las cosas en lo grupal, pero apuntamos a eso, apuntamos a que de una vez por todas podamos empezar a ganar ya definitivamente. Muchas gracias por el apoyo que notan siempre, que sabemos las ganas que tienen ellos y nosotros también de ganar y que este partido vamos a salir a dejar la vida por lograr esos tres puntos tan necesarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!